Hola, ya está cada vez más cerca el 10 de mayo, así que te tengo esta idea de una tarjeta para mamá diferente y que le robará una sonrisa a nuestra mami. Así que vamos a comenzar. Los materiales los encuentras en la cajita de descripción. Vamos a iniciar dibujando un marco de 1 cm de ancho. Te invito a que te suscribas, es gratis y activar la campanita de notificaciones y ayúdame a compartir este video para que más personitas lo conozcan. Ya listo nuestro marco, vamos a dibujar dentro de él la frase se busca, ya que esta carta será un tipo expediente de un criminal, pero este será un expediente de nuestra mami. Para el título te recomiendo primero dibujarlo con lápiz. Para después con un marcador negro remarcarlo bien. Para que sea más llamativo, vamos a contornear cada letra con un marca texto. Utiliza el color que más te guste. Ahora vamos a empezar a escribir todos los datos de nuestra mami, por ejemplo nombre. Para resaltar dibujé una línea con marca textos. También debes de incluir la frase acusada de hacer. Un poco más abajo vamos a escribir el apartado de la descripción de la acusada. Vamos a llenar los datos, como en el nombre, ahí escribe el nombre de tu mami. Y en el acusada de hacer, puedes escribir que se le acusa de ser la mejor mami del mundo, o por hacer la mejor comida de este mundo, etc. Escribe todo lo que quieras decirle a tu mami. En el apartado de descripción de la acusada, vamos a llenarlo con algunas frases que utiliza más. Nuestra mami, escribe las más graciosas que utilice todos los días. No se te olvide decorar cada título. Incluye también sus medidas. No me refiero a que tenga la cintura tan, sino por ejemplo, que tiene un corazón enorme que no le cabe en el pecho, que es muy bondadosa, etc. Decora con muchos colores para que sea más llamativo. Y se vea más bonito. Coloca el cuadrito de cartulina en una esquina. Ahorita te digo para qué lo vamos a utilizar. En el espacio que te va a quedar abajo, vamos a escribir algunas habilidades que tiene nuestra mamá. Por ejemplo, que es súper guapa, que es súper veloz, etc. Ahora sí, en el cuadrito de cartulina, vamos a utilizarlo como una foto. Puedes dibujar a tu mami. O si prefieres, utiliza alguna foto que tengas. Si no te gusta dibujar o no se te da el dibujar. Yo la dibujé porque se me hizo que le iba a dar un detalle más bonito. Ya listas nuestra foto o dibujo, vamos a cortar las esquinitas. Y después, con un poco de cinta, la vamos a pegar. Pégala de la forma que más te guste. En el marco que hicimos al principio, lo vamos a contornear con algunos guiones. Por ejemplo, yo hice un puntito y un guión. Un puntito y un guión. Utiliza el marcador que más te guste. Y ya por último, dibuja un tipo sello. Por ejemplo, el mío dice Feliz 10 de Mayo. Y listo. Así es como nos queda nuestra tarjeta para mamá. Si te gustó, regálame un like. Y recuerda también comentar este video para que te mande un saludito como a estas personitas. Gracias por comentar este video. Así que nos vemos en el próximo. Bye. 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 Bye.